12 y 36 ya en esta última media hora del programa de hoy y en lo tocante a contarnos la vida de la provincia la vida de parte de la provincia la de la sierra en torno a la tienza pues a quien toca jesús asenjo buenos días caballero qué tal está usted buenos días me alegro de estar otra vez con vosotros con la gente que nos sigue por el atleto que tienes ahí a la espalda me parece que tú estás por allí en este momento por el pueblo estoy en la magnífica población de atienza así adecida por el arte la historia las aficiones y los cariños y desde este lugar tan maravilloso me dirijo a la gente muy bien ya sabía yo que digo estoy viendo por allí archipiérrez que son propios está ahí estás constipado qué pasa qué pasa que las aguas de san juan ha sido nada una pequeña corriente vale corriente una corriente que no moliente bueno no que decía que como el primer tema que vamos a hablar es del agua que ha caído para san juan digo igual te ha caído encima y te ha dejado así chuchurrío a ver cuéntanos no el agua ha sido la bendición el sábado pasado que hay un chaparrón de los que no se recuerdan muchos años por toda nuestra comarca beneficioso discuten los expertos según sus medidores un margen entre 60 y 75 litros metro cuadrado aceptemos una cosa entre medias de los dos y digamos que por encima de los 60 litros metro cuadrado en agua muy bien caída de la madrugada del viernes al sábado pues los campos lo han agradecido de forma absoluta las fuentes están siguen cayendo con un orgullo impropio del mes de julio y el campo sigue todavía con verde esperanza es decir que para la altura que estamos salvo los trigos y las cebadas que empiezan a coger el color a dorarse para prepararse la siega el campo está verde y hay pasto en las cumbres en los oteros en las en las pequeñas vegas es increíble o sea hemos tenido una suerte muy grande y para añadirse a esta suerte de la de la naturaleza pues a del sierra norte que luego hablaremos de ello nos ha brindado unas emociones preciosas de nuestra serranía y para reunirnos a esta fiesta de aquello el refrán de agua para san juan no quita vino y quita vino y no da pan pues no ha pasado eso sino que ha sido muy buena y hoy día de santa tomás pues antes de empezar a hablar de estas noticias me gustaría recordar a dos personas o tres que al amparo de yo siempre recuerdo santo tomás con el magnífico cuadro de carabazo que es genial no cuando mete los dedos en la llaga de cristo porque cuando celebramos los 50 niveles el 50 aniversario de la consagración sacerdotal de don agustín en el programita que había para celebrarlo se citaba las dos frases que todos los sacerdotes repiten a la hora de elevar a dios señor mío dios mío son frases del evangelio de san juan y luego pues la alegría de con la persona de tomás gismera un anciano de esta localidad 90 y 96 97 años con una mente lúcida padre de tomás gismera que muchas veces ha venido a nuestro medio en él quiero felicitar a todos los tomases que nos han rodeado incluido mil quinto cuando entramos en quinta como ir al sáhara cosa que yo me libre porque yo me había pedido pero pues a todas en estas personas en don agustín en los tomás quiero dar la sensación de que este pueblo ha sido bendecido por el agua en unas fechas que ha sido claves y que sea en su recuerdo de imperdura bueno seguimos avanzando en más noticias que tenemos y que no tienen que ver ya con el agua no no vamos a rendir el agradecimiento a del ciudad norte que hoy a partir de hoy ha expuesto unas preciosas fotografías en la pasada del trigo de la tienda esa plaza tan magnífico escenario de iniciativas en de toda nuestra comarca son 13 13 paneles donde se recoge arte donde se recoge paisaje donde se recorre esa recoge naturaleza el cauce de los ríos las salinas en la etnografía son muy bonitas y fotos realmente excelentes y pues desde el alto rey a nuestros ríos a pelagallinas al sorbe alcillas cañamares a todos los ríos los molinos el solar de arte los animales el jabalí el águila el buitre leonado que rodean nuestro entorno y los resultados geológicos y las huellas de nuestros antepasados es de agradecer que nos hayan destinado con estos 13 paneles como un proyecto un escaparate para seguir defendiendo la sierra norte como la sea muy bien nos vamos de campamento que ha comenzado campamento de verano para para pequeños y adolescentes no si tenemos un plan que ha promocionado ha promovido la 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 corporación municipal mediante el auxilio de diputación y la la consejería de educación con el plan corresponsables desde vamos a tener a los niños de 1 de junio de hecho ya los tenemos hasta el 31 de agosto con diversas actividades desde las 11 de la mañana desde las 10 de mañana hasta las 2 lúdicas fundamentalmente y de cultura para que tengan más en su estancia en su permanencia en estos pueblos nuestros donde convienen las fiestas el deporte con cierto grado de pequeña distracción mediante la educación en las primeras jornadas que fueron ayer de antes de ayer ya tienen muy majos y se irán incorporando porque ya vemos en las puertas abuelos con sus nietos y ahí tienen los niños una una ocasión para matar el tiempo alegremente y hay que agradecer a sandra que es la monitora que lleva el tema que es encantadora y domina los críos con difícil que domina la críos o sea los mantiene los entretiene los pesa los cuida y eso es una garantía de que esto va a tirar para adelante pues nada esto y si se le revelan que se los lleve la biblioteca que ya tiene allí más de 5.000 libros y textos que buscan lectores no es el siguiente epígrafe que me mandas hacemos de pared de buena vecindad con el curso de los chavales con el campamento y nuestra biblioteca porque está el mismo edificio en el edificio multiusos luisa de medrano del antiguo juzgado de distrito y las situaciones son amplias y entonces nos ha permitido tener en los bajos este espacio para los chavales también hay un espacio para zumba y de gimnasio de para spinning y para todo tipo de actividades deportivas y la biblioteca ocupa una parte importante y hemos tenido la suerte de que hemos podido ya ir catalogando y distribuyendo cerca de 5.000 ejemplares y los que algunos que no caben hemos recibido la ayuda del ayuntamiento e irán junto al archivo municipal en el tercer piso de la casa con su historial aquí como en nuestras ocasiones tenemos que agradecer a dos personas que han entregado su tiempo y su conocimiento como son Quiquina Ruy López, Francisca Ruy López Quiquina y Alicia Ballestero hija de Manuel Ballestero catedrático que fue de universidad en Francia y ella también en su especialidad universitaria de su educación y su doctorado han sido en bibliotecas y han conseguido una cosa maravillosa un servidor que ha podido disfrutar de su compañía y allí aportar un rendimiento de arena ha disfrutado con la conversación con el nivel de cultura y con el nivel de educación de estas dos personas el ayuntamiento nos ha brindado todo tipo de facilidades y van a ponernos a nuestra disposición todos sus medios porque hemos pensado también crear una modo de patronato que haga perdurar tanto el mantenimiento como la mejora como el conocimiento de esta magnífica biblioteca. Cinco minutos nos quedan de sección y cuatro epígrafes por cuál vas a empezar y cómo lo vas a gestionar para poder llegar a tiempo. Intentemos hacerlo rápidamente en Ciudadana Digital la iniciativa de la junta para que podamos manejar los temas de la comunicación de documentos oficiales a través del DNI o el certificado digital bueno pues ha promovido dos sesiones que ayer tuvo un gran escrito en el ayuntamiento para existieron 14 personas para ir cogiendo mejoría y mejores formas de utilización de estos recursos para movernos en los ámbitos oficiales de certificados de listados de temas de empresa de temas de salud de temas de jubilación de estudios de todo a través de la internet y de los sistemas digitales. Bueno pues lo está dirigiendo la patricia que es encantadora patricia gómez y lo promueve fundamentalmente la junta de comunidades a través de la extensión de educación e de inversión en estos temas. La idea es que esto va a ser muy positivo como invita al optimismo en el escenario que es la sala del pleno del ayuntamiento donde no menos de 20 preciosos cuadros de las distintas participaciones de la pintura al aire libre pues decoran la sala entonces te encuentras a gusto entre la clase y ese escenario te encuentras muy a gusto salvo que a veces el reloj con un horario interrumpe el recogimiento del local eso es una cuestión y el otro que hemos tenido dos bodas y hacía mucho tiempo que no teníamos bodas una de ellas fue hace unos 15 días se nos escapó la anterior presencia entre dos chicos que se casaron en casillas y otra otra boda que ha habido el sábado pasado en el que los chicos de la con sus niños. Esto ha sido un motivo de alegría muy grande en Atienza tanto en casillas que hacía 60 años que nos aceleraba una boda como en Atienza que pues estas cosas listas en bautizos y bodas se celebran de una manera especial. Muy bien tenemos que hablar de los cauces sometidos a la dictadura de la confederación. Cuéntanos. Se lleva un disgusto cuando con el agua que está cayendo vemos cómo están los cauces del río. Hemos sabido que la traballada quiso meter la luz en las mitas y la principal dificultad para atravesar el cauce del río es la confederación. No les facilitó nada, les va a obligar a ponernos antiescéticos porque decían que no dejaban poner al borde del puente, a partir de haber sancionado por haber hecho el puente, no dejaban poner el cableado por no sé qué historia. Nos hemos pasado para ver los cauces de los ríos y la confederación, me parece que corresponde dentro de la del tanjo a la del sorbe, está bordeando el delito ecológico en el abandono de los cauces, bordeando el delito ecológico y poniendo sanciones con el simple fin recaudatorio y para no perder la exclusiva un tanto marciosa de los cauces del río que son de todos, no de la confederación. Entonces la gente está muy disgustada por ello, está absolutamente disgustada porque están abandonados, se está perdiendo agua, se están volviendo salvajes. Un aspecto absolutamente impresentable de ríos que antes estaban limpios, antes de inventarse esta historia de puro escarnio a la muerte de campo. Finalizamos invitándonos, creo, espero que nos invites a un concierto de dulzaina, percusión y con arte de promedio, ¿no? Estáis súper invitados porque la caballada tiene detalles muy majos, como que en agosto, que es cuando más gente tiene muchos pueblos, pues ha preparado un concierto precioso que va a ejecutar una asociación salmantina de macotera, es una asociación, un grupo tradicional de dulzaina y percusión que van a venir a deleitarnos. Los hijos los he escuchado en YouTube, los he escuchado en diversas grabaciones y son magníficos. Esto viene a recordar la alegría de que hace unos cuarenta y tantos años, menos de treinta y cinco a cuarenta años, vinieron los magníficos talaus a deleitarnos en la plaza del trigo en un concierto de la caballada. Y eso fue, esta actuación nos recuerda a aquella y es motivo de alegría. Muchísimas gracias por toda esta información que nos has traído, Juan Jesús Asenjo, desde Atienza y pásalo bien y cuídate esa tusecilla que tenías al principio, ¿de acuerdo? Ya pasó. Ya pasó. Venga, que paséis un buen verano y ya nos vemos dentro de unos quince días. Venga. Venga, que paséis un buen verano y ya nos vemos dentro de unos cuarenta años.